Graba un poquito, me la muevo un poquito Un poquitito nomás Enterita Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo De mi alma Arrándate Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Que yo lo olvidaré Inténtalo tú A ver si puedes Sacarlo de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Voy a olvidarte Será difícil Para mí Es como un hombre A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Luz No puedo Música Si puedes olvidarme hazme tu Porque yo se que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo se que por siempre te amare Me compararas con quien me reemplazas Y vas a maldecir porque me cambiaste Y se que no podrás jamás olvidarme Para que en el corazón no sepan Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte del amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo se que jamás voy a olvidarte Será difícil para mí es tu corazón A vivir sin ti como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Que yo no puedo Inténtalo tú Que yo no puedo ¡Uepa! Señores, eso es lo que viene nuevo de Llovera Ya lo saben Váyanos Gracias por ver el video Yo he comentado tú Que yo no puedo Gracias por ver el video